bueno empezamos con un vídeo más pues aquí con estas chicas que que vamos aquí de de rumbo no sé para dónde me lleva esta señora pero bueno aquí vamos vamos en esta caminatilla algo corta sigan a los buenos diga usted y vamos y vamos por ahí vamos vamos a ir por el monte y usted qué es lo que vende señora y no qué es lo que se está pasando no me deja trabar ahí tengo los tamales usted cuánto lleva aquí? ya solo tres dólares puchico usted le trabó y para dónde fue? ya ya va a ser apagado hombre no vendió nada y ni uno vendió solo con la voy a caer vamos a ver yo voy a dejar el fandango aquí vamos a ver si Jenny por el bajo Jenny venga levantarme a la quista ya ve que puede Jenny ya ve que puede ahí está si se puede vamos rumbo a los nantes nos vamos a lanciar lanciar ya terminó la venta ya me acabó es que las hago buenas a ver los haces buenas y es buena por andar ya me acabó ya me acabó ya me acabó salió el guardián allá allá arriba y esta urea no la podemos entre los tres pero ahora es como este pal vamos a ver vamos a ver que hermosura, miren hermoso, hermoso mamos de rumbo a los nances congeladitos que rico así son buenas así es que los van a acompañar a recoger los nances hay que invitarlos y les vamos a invitar a que vean el video que comenten que les pareció que se suscriban al canal activen la campanita activen la campanita y aquí usted es la guía me dijo solo porque me mira toda seco usted dice que yo guía oiga los pericos vamos a agarrarlos no hay que lindo no hay que lindo aquí se saca de la mera es algo creo que me metí una esquina de esas así esta es la iglesia miren es donde vienen a orar los cristianos aquí es donde se escucha allá abajo verdad sí aquí a ver vengan dice casa de oración hay que lindo y esos dos palitos en la entrada qué bonitos quedaron pino sí, bien bonitos con los pines eso ¿cuál? eso sí tres pino cuatro una, dos pero que vea algún ángel no se miran pero como huelen huele y aquí están los naces encima pasan y no los ven ah, o sea es que son verdes es que son verdes ellos ya quedan amarillos mmm, qué rico las lanzacitos miren ve qué rico pregúntale ¿quién quiere? ¿quién quiere? ¿alguien quiere? aquí tengo vaya, alguien son ricos son chiquitos pero bien dulzitos ah, bien arruin para el deseo ¿verdad? lo prendo hermano algo más aquí hay un montón ve aquí hay un montón ve pero usted esta frutita que no los haga daño señor ¿para qué es malo? no porque lo estamos comiendo así y más lo comía yo allá ¿verdad? o sea en el cerro ni lavaba la fruta y mira aquí estoy si es que esto es de aquí es lo único que se pueden orinar y ver las cosas son los zorrillos los coyotes las ardillas no, o sea que como los animales tienen que visitar los árboles que tienen frutas porque dejo viven exacto como dijo los palos frutales ya tienen que visitar los animales para recoger las frutas no, mira pa aquí ve los hopes y las ardillas ah, como andaba el nego de ella eso es lo bueno esto me lo quité porque la vaca tiene que comer no, pero la próxima vez igual que los árabes me voy a poner yo desde aquí abajo todo completo así comiendo ahora yo la vaca la vaca la vaca mire Ay, voy, voy. Que las van a estar hallando, ya me las estoy comiendo. No deja las puertas ahí. Con cuenta las puertas. Ah, no, esta camarógrafo no, hombre. Todos los dejo sin nada. ¿Y así quién no, Dios? No, niña, no. Nosotras sacrificándonos aquí. ¿Qué tiene que venir a hacer aquí? Mira el 4, bebé. Recogiendo. Apúrense, recójamela, me la voy a dar para acá. ¿Para hacerse la mosca? No, así me los como congeladitos, bien rico. A que el día, este, hablando a todas, estaba yo con un montón de cosas. Me la hubiera oído, como decían. De 10 a 10. Ajá. Bien, bebé. Váganse a la luz, porque no las miren ustedes dos. No los vemos, dije por él. Miren tu corazón, hermoso. Miren esta hermosura, ve. Y estas bellezas de mujeres que están aquí también. Vean. Por eso la voy a seguir, porque... Seguí, porque no hablamos. Sí. ¿No hablamos? ¿Por qué otra? No, no, no hablamos. Hoy andamos bien comida. Apúrense las cenillas y yo. ¿Por qué no van a hablar? Apúrense. Tenga pena de ignorar. Apúrense lo tonto. Exacto. ¡Ay! Ay! Ay, ay, ay! Me han púlnante, míme. Y el no hay más amput anne allí con atrás. Para sonstnerla, para ver. Margari, duane. Se lo conozca, oca. Tome dinero. Déselo. El no es que me metí a esto. Se lo va a devolver. Mientras se pone la paz ¡Nombre usted! ¡Ah, mira la paz por abajo! ¡Mire, ve! Esta mujer es charlatana, mire. Es que eso es lo bueno. Eso es lo bueno. No sé qué significa esa palabra, pero está bueno, soy charlatana. ¿Cómo le haces, Jenny? Sí. Una palomita, ¿eh, Juega? ¡Pfff, pfff! Y luego, ¿eh? Pues miren que estas muchachitas, nos venimos aquí a recoger estos nancitos tan buenos. Así que el que quiera nancitos, pues diga yo. ¡Vámonos! Pues miren, mis señores, si a ustedes les parece, nosotros cumplimos retos también. ¿Me entienden? Así es que estamos para servirles. Esperando, pues, que nos sigan comentando, ¿verdad? Y nosotros hacer mejor persona. Para así nosotros hacer las cosas perfectamente. ¿Verdad, chicas? Así es. ¡Bien! Síganos apoyando, denle like, suscríbanse, compartan, para que sigamos creciendo. Los queremos mucho, 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 mucho. Así que saludes a todos, a todos ahí, pues. ¿En general? En general, todos, todos, todos. Nuestras amistades y todo. Y aquí los despedimos con los nancitos. ¡Verdad, chicas! Gracias.